Las ofertas que traes siempre son más que atrayentes. Gracias. ¿Y esta? Y estamos con misión, es posible. En el Teatro Latino es un show de humor con cuatro grandes referentes del humor. En cabeza la señora Lourdes García, que aparte es actriz dramática de serie, de cine, etc. Bueno, Gustavo Corbalán, el capo cómico. Manny del Valle, que es muy conocido por sus audios virales. Sí. Y Yemi Melina, que es como que la reina del stand-up hoy en día, ¿verdad? Sí, y le vengo siguiendo yo en las redes. Un show me cago en la risa realmente, literalmente. Qué gusto, qué gusto. Y bueno, con ese grupo se hizo algo muy interesante, un humor bastante fresco para toda la familia. También contamos con un cuerpo de baile maravilloso, donde están Daniela Penayo, Leticia Osuna, Adrián Jaquette, Lucas Malfitano y Alejandro Colmán, coreografiados por Anto Tazo, que venimos trabajando en varios espectáculos juntos también. Excelente. No, realmente esta propuesta, bueno, cuando leemos los nombres es como que, a ver, uno piensa, Manny del Valle, ya automáticamente se le vienen todos los videos que hace, los sigo a todos en las redes sociales y realmente imposible no reírse con ellos. Estamos viendo también que lo que es Misión es Posible, justamente tiene como objetivo, digamos, como toda obra teatral que se trate de comedia, que la gente olvide un poco, porque sabemos que aparte después de la pandemia, la situación económica, crisis, familia, relaciones, de todo lo que nos puede pasar, es como que tiene como objetivo que la gente se olvide un rato de todo eso y nada más enfocarse en hacerle reír a las personas, ¿no? Así mismo. El objetivo nuestro es que la gente se divierta, que se olvide un rato de sus problemas, que pase un buen momento, que pueda ir con pareja, con grupos de amigos, con ex maridos, no hay ningún problema también, con la familia en general. Estamos de verdad muy contentos. Nosotros nos divertimos muchísimo, la pasamos súper bien en los ensayos y en las funciones que ya tuvimos, donde hay una respuesta del público. Lo que me llama mucho la atención hoy en día es como que el público también se está renovando y se está animando. Antes como que pasaba que a nosotros los paraguayos éramos un poco tímidos y cuando íbamos al teatro no nos queríamos reír o que nos reíamos para adentro. Por sí. Para no demostrar. Exacto. Y ahora se ríen, aplauden, comentan, gritan. Es una cancha, da re gusto. Es genial eso. Y eso motiva también a los propios actores, ¿verdad? No, no sabes. Lo que tiene que durar una hora y quince termina durando una hora y media, ¿verdad? Porque el público como que celebra mucho e interactúa mucho con los artistas. Y también dentro del espectáculo lo que tenemos también son premios. O sea, tenemos premios para el público, bueno, de las marcas que nos apoyan, ¿verdad? Así que se van, se ríen, llevan premios, pero son así, premios importantes en serio. O sea, para las chicas, por ejemplo, depilación láser y de semana. Ah, me interesa. Habilitar no me haya entrado. A propósito, la entrada. Justo y necesario. Está ya habilitada, ¿no? Sí, tenemos ventas anticipadas por etiquetea, ¿verdad? En donde pueden acceder a un descuento. ¿Cuánto es el costo? Y tenemos varios costos, ¿verdad? Tenemos en VIP, platea y platea alta. O sea, que hay precios para el bolsillo de todo el mundo. Y en la voltería del teatro es un poquito más cara. Pero también hay combos. O sea, que si te vas en grupo, puedes acceder a un combo, ¿verdad? Entonces, hay muchos beneficios, que es lo importante. Porque lo que más queremos es que el público no tenga excusa para ir y se divierte y pase un lindo momento. Ahora, Hugo, me imagino que como director de la obra, tener a estos actores espectaculares, es muy fácil llevar adelante o hacer pequeñas correcciones, aclaraciones. Lo que ocurre es que somos todos amigos también, ¿verdad? Entonces, al ser amigos, a veces es un poco complicado, ¿verdad? Pero sí, la verdad que hay mucho respeto. Nos respetamos mucho a la hora de trabajar. No es todo joda, como se dice, sino que cuando inauguramos de verdad, estamos ahí. Hay que ser serios. Porque queremos brindar en serio un espectáculo. Queremos cada vez que vaya creciendo este rubro, ¿verdad? Queremos dar un espectáculo a primer nivel. Entonces, eso implica mucha responsabilidad y mucha entrega. Y a veces es agotador, inclusive. Pero, como te digo, siempre felices. Nosotros nos hallamos mucho cuando hacemos este tipo de cosas. ¿Y el guión cómo se lleva adelante? ¿Cuáles son los ítems que se tocan para hacer reír? Bueno, el guión surgió a partir... Hay como un punto de partida que estos cuatro personajes fueron abducidos por marcianos. Los cuatro. Los cuatro. Cada uno en un distinto plato volador, ¿verdad? Bueno, sus posibilidades. Cada uno tiene una experiencia diferente. A alguno le tocó removido, a otro cinco estrellas. Ahí van contando. Sí, a otro le paró zorro. Y de Koeman, seguro. Sí, a otro compró combustible de Puerto Eza. Cuidado con combustible, que una otra compañera tuvo un problema con el combustible ayer. Eso quedó todo, ¿verdad? Sí. Sí, en vez de ponerme X, me puse un Y. Es desastre, mi vida. No, pero súper bien, súper bien. Para el guión, ¿eh? Para el guión, te juro. No, pero en serio. Y entonces, como que fueron estudiados por estos seres extraterrestres y de vuelta escupidos a Paraguay, ¿verdad? Entonces, cuenta su experiencia. Cuenta su experiencia y por qué son de vuelta, de vuelta a Paraguay, ¿verdad? Tenían una misión. Muchos de ellos es que querían quedar, yo no quería venir, ¿verdad? ¿Por qué me escupiste de vuelta? Sí, ¿por qué no le mandó a otro lado? No sé, ¿verdad? No sé, justo acá, pico, bueno. Pero, Cabo, cuenta su experiencia. Y también hay personajes que quieren, se quieren unir a ellos para irse, ¿verdad? Ah. Porque acá ya no tienen tanta cabida. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Bueno, dura como una hora veinte más o menos, pero como te digo, depende mucho del juego que se genera con el público. O sea, pero no es una obra donde te cansas. ¿De verdad crees que, ay, ya terminó y te das cuenta que tuviste una hora y media? Que también pasó, ¿verdad? Y entonces, eso es buenísimo. La gente se olvida, como decían ustedes, de sus problemas, de todo lo que ocurre un poco afuera. Ahora es un momento de ver, reírse hace bien, es salud, gente. Claro. Hugo, agradeciéndote la visita, te pedimos, por favor, que mirando a la Cámara 1, hagas la invitación a todos los amigos en sí estados para disfrutar de esta obra. Bueno, a todos los amigos que nos están viendo por ABC TV, les esperamos en el Teatro Latino. Hoy viernes a las 21 horas, mañana sábado nuevamente a las 21 horas y el domingo a las 20. Vayan, diviértense, pasen lindos. Y también tenemos para, si es que quieren, sortear entradas con su audiencia. Ah, muy bien, escuchate, Iván. Hoy ya podemos regalar, ¿verdad? Claro, para hoy. ¿Cuánto tiempo puede regalar? Y, no sé, tres entradas. Sí, buenísimo. Listo, 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 tres entradas. Así que tú, que en tu casa está viendo en sí estados, mandando mensaje al 0971-444-200. ¿Qué vamos a poner consigna? Porque hoy es viernes lindo, viernes 30 horas tenemos que hablar. Así que hoy sorteamos tres entradas a tres personas distintas, ¿sí? Manden al 0971, último momento, gente. Siempre lo último. Lo que menos se planea sale mejor. Así que 0971-444-200. Y esperamos un mensaje. Pueden poner, si le viene a un marciano, ¿qué le pueden decir? Ahí está. Ahí está. ¿Qué harían si les busca un marciano? Sí. ¿Qué haríamos si te buscan un marciano? Depende si es ancho o hembra. No sabemos por qué es. Ya nos quepa lo que es. La cara, Julián.